Los de afuera no son de palo. Mientras la pelota se va, la revitro dice que no hay falta. Hace el lateral Figueredo. Toca la pelota ahora con Ferreira. Lo va a marcar por ahí Arismendi. Mete el centro. Rastrero, saca la pelota. Orihuela. ¡Centro! ¡Gol! El equipo local de Wanderers. Tras un despeje defectuoso de Orihuela. Y el error jugó. Y jugó no más. Y la pelota le quedó para Consentino. Que de primera, el recién ingresado. Tras un remate de zurda. Segundo palo. Nada que hacer para el arquero. Gurus Yaga. Dice que Wanderers se pone en ventaja. Cuando estamos en tiempo cumplido. Wanderers 1. Montevideo, Siti Torquecero. Decíamos. Ahora entra a jugar el jugador número 12. El error. El que la erre, la queda. Pero hay que hacer mérito. Con este zurdazo impresionante. Que la colgó en un ángulo Consentino. Wanderers. Por mérito propio. Por ir. Por empuje. Gana el partido. Sobre la hora. Tiempo sin revancha. Los de afuera no son de palo. Música. 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 Gracias por ver el video.